Dije, en verdad prefiero el Days Gone. Cuando compré el Wildlands, mi mente fue un... ¡Buah! Eso lo hice mal. Es que tengo muchas dudas en mi vida. Y por un momento me arrepentí y dije, ¡Buah! Igual prefiero el Days Gone, la cagué... ¿Por qué a mí me...? No, entre los dos no tenían ninguna preferencia, ¿eh? ¿Entre esos dos? ¿Sabes por qué pillé el Wildlands? Dime. Por ver a tanto... O sea, en cierta forma, no tiene mucho que ver el Breakpoint con el Wildlands, ¿no? Bueno, a ver... El Wildlands es la misión anterior del Breakpoint. Si te metes en lore de... ¿Sabes? Yo es que no te voy a mentir. Le cogí mucho cariñito a lo del tema... Y así me enteré un poco de la LMB. No. ¿No? No. Eso es en el... The Division. Debió haber pillado otro The Division acá, oh Dios. No, no, no. El The Division no hubiese jugado una tarde o dos y ya. Es un Looter Shooter. Ah. Eso sí que me molaría a mí, ¿eh? Sí. De hecho, sí. Ese sí que yo le salía horas. O sea, los Looter Shooter es que a mí me aborrecen. Porque... A mí me explica. Llega un momento en el que es como... Va subiendo poco a poco, va subiendo poco a poco, pero... Pero repitiendo todo el rato lo mismo, o haciendo PvP, o... ¿Sabes? Yo siento que el The Division me fliparía a mí. Sí. De hecho, yo te lo dije. El The Division te molaría mucho. Solo que a mí me... Me llega a aborrecer. Porque el The Division es un juego que compraría si estuviese por dos pavos. Eh... ¿Sabes por qué también te compré el Wildlands? Porque había visto el clip de lo de la moto de que te quedaste encajado y dije... Quiero que vuelva a tener... O no, un momento eso sí, pero... ¿Sabes, no? Sí, 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 sí. Dije... Se veía que lo disfrutaba bastante. Que en verdad tuve dudas porque dije... Bueno, y si le pillo un juego de 5 euros y yo me compro el Brotato, o si le pillo tal... O sea, es que tuve 1.500 dudas. También pensé en comprarnos a los dos el The Witcher, pero dije... Nada, paso. A mí con el The Witcher me pasa una cosa. Vale, creo que te va a pasar lo mismo que a mí. ¿Puedo decir lo que me pasa a mí y luego dices tú? Siento que lo jugaría, a lo mejor, un par de días súper motivadísima... Y luego se me iría el Tolgaro Plus. Más o menos. A mí lo que me pasa es que el The Witcher 3... Sí. Es un juego que me gusta, pero me da mucha pereja. Yo es que siento que... ¿Sabes por qué te compré un juego a ti? ¿Cómo? Porque me pasaría lo mismo que con el Isaac. Sería un juego que me flipa, pero que lo acabaría devolviendo y me acabaría comprando otro. Lo acabaría devolviendo y no acabaría jugando, ¿sabes? Así que preferí comprarte un juego a ti, que sé que en cierta forma lo vas a disfrutar. Sí. Que no comprarme uno a mí. Y encima, luego me acabaría arrepentiendo porque luego acabaría viendo otro juego que me da más ganas de jugarlo. ¿Sabes, no? Sí. Y me acabaría arrepentiendo, así que paso. Y aparte, no me da ninguna motivación ningún juego que tengo el comprarme. Yo lo que sí que me he dado cuenta, ¿vale? Sí. Es que voy a volver a... Por las noches. Voy a meterme en llamadas desde el móvil. Sí. Y voy a ver los... ¿La lista de deseados? No, lo otro. La de descubrimientos. Porque ahí me salen un montón de cosas. Tienes que meter el Wailance después en la lista por jugar. Creo que lo he metido ya. Creo. En plan... Lo voy a mirar ahora. Pero es eso. Caballo, por favor. Ah, ah, caballo. Ibas bien. Perdón, caballo. Siga su travesía. Voy a confirmarlo. Ah, por cierto. Lo aprovecho para decir... El caballo no está haciendo su travesía bien. ¿O sí? Perdón, señor. Bueno. Ah, vale. Vale. Por lo que estaba diciendo. No sé si poner lo de YouTube para todos y que no taggee para todos y que taggee o solo para la gente que quiera taggeando. El rol ya está hecho. Y no lo ha puesto nada. Así que yo diría de taggeando lo del lobito. Pase everywhere. Sí. 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 un clansis. Es un juego más estilo militar. Le tengo muchas ganas de probarlo. Me vendrás de puta madre para el rol. Lo dicho, esta monstruo te gustaría mucho a ti, porque no es nada dulce. Sabe a mango, pero no es tan dulce como la mango loco. Sabe parecida, pero más ácida. Me gusta, entonces me gusta. Porque es la cero azúcar, la fiesta. Es la versión cero azúcar de la mango loco. Y es una lata azul preciosa. Es que la vi y vi que era de mango y dije, la tengo que probar. ¿Sabes de lo que tengo ganas? ¿De qué tienes? De levelear todos los roles. Es que... cuando lo veas te va a volar. Ghost Recon, sí. Bueno, a ver, cuando digo un... es verdad. Cuando digo a Tom Clansis es... es más amplio. Es un Ghost Recon. Me siento muy orgulloso de decir que te lo regale. ¿Se puede decir que me daba una caminata de 40 minutos para regalarte algo seco? Eh, sí. Creo que fueron más de 40 minutos, en verdad. La verdad es que yo no mire la hora cuando tal, pero sí, más o menos. Un poquito más. Porque salí de casa casi a las cuatro y llega a las cinco y pico. El cash. El cash está... voy a ver cuántos pasos me he hecho. Pasea, pasea. Eh, ¿dónde está todo eso? He hecho... 7.152 pasos. A tope. Y... Los pasos que hay que hacer diarios son 6.000, así que a tope. Ole. Quiero ver de qué hora a qué hora, por favor. Sí, tarde más de una hora, porque en el Recon Log me pone de 4 a 5, así que sí. Funky ha hecho una buena inversión. Y ahí es que... Tenía la palabra, Ghost. ¿Cuál es mi calor de tu favorito? Ghost. Ala, ya está. Es broma. 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 Así de fácil. Vale. 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 Mar vers goin goin one. Por el monte. Hostia, así estás a los de mi casa tú. Mira, girame un poco a la derecha y ahí vas a mi casa. Etselo en casa. No te digo yo Al ladito Al ladito, al ladito A 50 metros está mi casa Qué raro que no se vea Eso es que estará para el otro lado Ah, no, aquí está Ah, claro Está ahí, ¿ves? Eso es mi casa Qué raro que no esté gana, ¿eh? Es que se ha asustado con los tiros Claro, se habrá metido Le da miedo los cohetes Y los truenos, tiene sentido ¿Los cohetes? Esto es la cara Y esto Y esto hay que la agarrar Se mueve rápido en PC Hombre, a ver Y menos mal Rápido y veloz No, pero ya está Que la verdad ¿Sabes lo triste de todo? ¿Qué? Me han sobrado Tres céntimos De la PC O no, o más Porque tenía 24 céntimos En la cuenta de Steam O sea, me ha sobrado Una mierda Qué tristeza Llevo casi una hora Con la Monster Ahora que me doy cuenta ¿Ves? Y por eso digo Que a mí me renta la Monster Pero estaba cara Uno cuarenta y pico, ¿eh? Sí Está cara Toda la ropa tendida Ay, se va a llenar de agujeros Y yo Madre mía No No va a agarrar Tira el sombrero Por favor Pono, dejar de tirar Sombreros Tirar Pues, eh Disparar Mejor dicho Tirar el sombrero Eso es que lo estás haciendo De puta madre Sí, no La puntería De puta madre La verdad El problema es que Lo tengo que matar Para mí Para mí tu caballo Ya no es café Es brownie Ya está Lo he nombrado Para mí es brownie No Brownie café Primero Joder Pues sí que va Brownie de café Con leche Ala, ya está Vale En cuanto vaya Al sitio Le cambia el nombre Apúntalo Que se me olvida ¿Cuántos ¿Cuántos se puede poner De largo? No lo sé No me acuerdo Ay, el hermano De brownie Browno No Ese es No Ese es Ese es Un muffin De chocolate Un muffin De chocolate No Un muffin De vainilla Se me ha subido Uno Hermano ¿Tú qué haces Jocando a mi novia? Que te meto una hostia ¿Acerca? ¿Acerca? ¿Señor? Señor Señor Algo se me ve muy bonito Ah, el que me ha abandonado, la zorra Mejor, mejor Ah, bueno, ya Ha venido otro ¡Para con Dios! ¿Y tú quién eres, hermano? No sé, pero ha robado un caballo De una forma muy épica Pues sí Porque ese no es su caballo ¡Eh, eh! ¡Caballo! ¡Browny! ¡Eso tiene que ser ellos en adelante! Recuerda, Montez sobrevive, el resto no ¡Vamos a tomar este caravan! ¡Falla de cálculos! ¡Qué puerco! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Olé! ¿Pero te vas a caer? Ahí viene que te cito, y yo ¡Por favor! ¡Qué tal! Que te calles la puta boca Dale una hostia Pégale Pero cállate la puta boca O vuelve a pegarle Y no pega yo lo golpeas Puta tu madre Que te calles A Browny le ha caído bien Oye señor Con Browny poco Que su caballo no tiene derechos Tú la relata No he dicho nada Alfredo Montes Hostia que le ha pasado en el ojo al señor No tiene ¿Quién se lo ha quitado? Ah No se dice Creo que no Pobre señor ¿Y por qué Robert tiene una mierda seca en el ojo? O sea una herida Sé que lo dijiste O sea el Robert original o este Este porque me lo he inventado No el original Ah Por el CK Que tuvo en su momento Del coma No te acuerdas la explosión Claro Nada Si si me acuerdo Pues me dije Tiene que tener algún Defecto Algún problema Algo ¿Sabes? Claro Porque ser un mentiroso Un déspota Y un tal No es suficiente Defecto Algo que tenga sentido Después de una explosión Y sobreviva Porque yo lo ¿Vale? Ah bueno Vale Perdón Claro Me refiero a Es Ah bueno Vale Comprendo Entiendo Igual me he basado un poco No La verdad Es que Has dicho Las cosas Más decentes Que tiene el personaje ¿Sabes? Lo único que no tiene Tu personaje ¿Qué? Que no es putero Eso es verdad Es de muchas cosas Pero putero no es Serán muchas cosas Pero respeta a la mujer Exacto Y respeta a la mujer Porque no se empana De una indirecta También Bueno ¿Qué pasa? Si se empanase De 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 las indirectas No respetaría mujeres No Tampoco haría nada Pero digo O sea Seguiría haciendo igual Pero es que el poble No se entera de una Igual sí Y eso es el tonto También puede ser Hostia Eso es una rotonda Antigua Pues sí La madre De las rotondas Las rotondas Ha sido duro Ha sido duro Sí Luego Luego te lo preguntaré Con maceta Y espera de directo Pero el firmado Maravilla Sí Y es que me curro Me curro Esas cosas Brownie Calma Normal Pobrecito Es que es de noche Y le da miedo La oscuridad Brownie Cal Casona ¿Ves? Calma Es un ciervo Brownie Es un ciervo Muérdele Igual El ciervo Le da con los cuernos Ya suficiente castigo Tiene el pobre ciervo Es una cierva Es una cierva ¿Ves? Pobrecilla la cierva ¿Eh? La mamá de Bambi Pobrecilla La mamá De la mamá De la mamá De la mamá De la mamá La mamá De la mamá Que 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 es una cierva Que no tiene cuernos Las ciervas no tienen cuernos Claro Las ciervas son las que ponen los cuernos Sin comentarios Perdón Ay no No quiero entrar aquí Bueno Eso parece un cuerpo Pues nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está dando pena ya el señor, ¿eh? Yo quiero acabar de hablar porque quiero decirte una cosa. ¿Eh? Espera. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? ¿De qué? De que este rover se parece a Tony Montana. ¿Cómo? Pues sí, ¿eh? Ahora lo que quería decirte. ¿Sabes a quien me recuerda ese señor? ¿Quién? El viejo. Dime. Me recuerda, no sé si viste que en el Borderlands 2 hay una misión entre dos familias y hay un señor a mayor pegando el banjo. Me da vibras de ese señor. A ver, café. Café. A ver. Brownie... De café. Con leche segundo. No. Cabe Brownie de café, pero... Y un espacio más. Primero. Vale, pues... O no, por la I mayúscula. Que no cabe, que solamente hay un espacio, literalmente, un espacio literal. Pues Brownie, Brownie primero. ¿Te das por hecho, que se nos va a morir? No. Pero es que es el... ¡Primero de la didastía! Brownie. Brownie primero. Brownie primero de café... Brownie de café con leche primero. Esto es como... Pituña, ¿no? Sí. Empieza así. Pero ahí luego lo que va a... Lo que le va a pasar. Es que en verdad quería ponerle... Brownie... Brownie de café con leche primero. Primero. Capitán de los caballos. No pasa nada. Eso estará en nuestros corazones. Capitán de los caballos. ¿Qué pasa, Brownie? Espérate. Ahí no. Le golpeo al aire. Mira qué crimen por el café. ¿Qué pasa, Brownie? No, no, no. ¡Brownie! ¡Brownie, no te vayas! ¡Brownie! Brownie ha decidido ir a montar su familia. ¡Brownie! 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 ¡Brownie, quería ser libre! ¡Brownie! ¡Brownie, dice! ¡Voy a buscar un amor! ¡Brownie! Bueno. Pues nada. Brownie ha dicho Hola Brownie, oye si te has ido pa un lado Porque has vuelto por el otro Porque se ha dado cuenta De que contigo como en ningún sitio Porque vuelve a casa Por navidad Por navidad ya pasa Aún estamos en navidad Hasta mañana, ¿vale? No me pongas triste Mañana reyes Hoy es noche de reyes, ¿vale? Por favor, lobo Es que nunca fui muy de reyes Lobo, por favor Por favor Ay, oi, oi Que risa en la hora de comer Porque Estamos hablando Todos, en plan Mi madre, mi padre y tal Y dice, pues de pequeño no es que te gustasen Mucho los reyes, si es que ya apuntaba Maneras Claro, claro Lo peor de todo, a ti no te gusta nada la navidad Y mira con quien te vas a juntar Disculpa, te has juntado tú No, te has juntado tú, perdona que te diga Eh Eh ¿Quién se declaró a quién? Uh, te pego, eh ¿Quién se declaró a quién primero? Te disparo ¿Quién se declaró a quién primero? No, 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 no ¡Suscríbete al canal!